Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tengan los dos hijos Del conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Te vas a extrañar Si te dicen que sigo mal Del conjuro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque escarmes en herida Me debumes de mi vida Pronto desde mis cenizas Te verás lograr ¿Por qué? Porque amar es algo celestial Y tú no te besaras Porque amar es algo celestial Y tú no te besaras Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siempre adentro De frente sin complejo Se ama hasta con rabia Como si fuera un calma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial 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 Oh Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado Me pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque escarmes en la herida Y te borres de mi vida Cuando ves de mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siempre adentro De frente sin complejo Se ama hasta con rabia Como si fuera un calma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Que no tienes alas Que no tienes alas Gracias por ver el video.